La bailarina que les voy a presentar en esta ocasión ensayó su coreografía 16 horas por día en sus 18 años de hibernación en Sollano. Ahora, totalmente, porque totalmente recuperada nos brinda esta obra maestra de la danza nacional. Yo les pediría, por favor, que recibamos un gran aplauso a la señorita Batato Arna. Señoras y señores, con ustedes la reina de la canción. Pasa todos los días bailando sola en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como le extraña un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones del corazón Yo no soy actor ni actriz ni nada de eso Para mí el teatro no interesa hacer otras cosas Más así, más instantáneas, digamos.